Y tiene linda sonrisa. Sí. ¿Se dan un abrazo? Sí. Por favor. Tiene buena energía. Tiene buena energía. Sí. O sea, vos crees así tipo en la energía. Uy, esta mano acá, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Escúchame, ¿vos crees mucho en las energías? Mucho. ¿Sí? ¿De qué manera, digamos? La energía natural que sale con la espontaneidad, obviamente. Eso. Como esa es tu búsqueda. Lo que fluye de los ojos, de la sonrisa, de los movimientos. ¿A mí no me ves a veces medio trabado? No. ¿No? ¿Qué ves? No. ¿Qué onda? ¿Qué soy yo? Hablá de mí, le digo. Pero no te conozco. Pero viste que de golpe te gusta como te cuentas de vos. Peligroso, ¿eh? ¿Peligroso yo? No, peligroso yo, decí. No, decí, decí. A ver. No, te veo muy contento. Aparte ganas bien acá, ¿no? Si gano bien, ¿qué? Acá trabajando te veo muy bien, con buena energía. Pero si gano bien dinero, decís. Ah, y eso decís que me pone buena energía. Deja que fluya y que no influya. Gana bien. Listo, vamos. Ah, o sea, la guita, dice. Está bien. ¿Y a ella cómo la ves de energía? No, es linda. Es pura. Es pura. Es pura. Es pura. Bien, bien, bien. ¿Y cómo la ves a Sofía de energía? Energizada. Energizada. ¿Y cómo la ves a Janina? Bueno, esa es una bomba. Es una bomba. Una bomba. Ok. Ok.